top 7 portaaviones del futuro que se están desarrollando hoy hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo vamos a conocer los nuevos portaaviones que se están desarrollando en el mundo y que entrarán en servicio próximamente como saben el portaaviones es el símbolo del poder naval por excelencia de cualquier armada del mundo dando en los mares una capacidad de proyección estratégica única y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 7 proyecto 23.000 e o storm el proyecto 23.000 e o storm tormenta es un portaaviones conceptual diseñado por el centro de investigación estatal de krillov para la armada de rusia el costo estimado el proyecto supera los 5.500 millones de dólares y en 2017 se proyectaba que el cronograma de desarrollo abarcaría una década este portaaviones está siendo evaluado como un posible reemplazo del almirante kuznetsov encargado en 1991 dentro de la flota del norte de la armada rusa las autoridades rusas han expresado planes para iniciar la construcción del nuevo portaaviones pesado entre el 2025 y 2030 en 2020 hubo informes que sugerían que se construye el portaaviones también podrá incorporar el sistema de misiles tierra-aire s-500 se desconoce con qué aeronaves rusia podría equipar este portaaviones ya que actualmente no poseen casas embarcados modernos 6. portaaviones cvx el cvx es una clase de propuesta de portaaviones destinado a la armada de la república de corea está diseñado para dar cabida a operaciones tanto de a la fija como de a la rotatoria apartándose del papel tradicional de asalto anfibio de la clase docto anterior en particular el cvx renunciará a una cubierta para naves de asalto anfibio y optará por asignar espacio interno para el almacenamiento y mantenimiento de aeronaves una característica interesante es la inclusión de dos islas lo que distingue al cvx como uno de los pocos portaaviones a nivel mundial con esta característica el cvx debe iniciar su construcción entre el 2023 y 2024 pero el proyecto no fue financiado en los presupuestos de defensa de 2023 y 2024 por lo que se espera que se empiece a fabricar entre el 2025 y 2026 y su entrada en servicio se dará por lo menos en el 2033-2035 5. portaaviones de nueva generación pang el portaaviones de nueva generación pang es un proyecto de portaaviones de la armada francesa el inicio de la construcción del portaaviones pang se prevé alrededor de 2031 y las pruebas de mar comenzarán aproximadamente en 2035 se prevé que entre en servicio aproximadamente en el 2038 coincidiendo con la retirada del portaaviones charles de gul el pang será propulsado por energía nuclear e incorporará la catapulta electromagnética aircraft launch systems el trabajo de diseño preliminar de los novedosos reactores nucleares k-22 de 220 megawatts que propulsarán el buque concluyó en 2023 en términos de mecanismos de autodefensa el modelo pang presenta varias características incluyendo misiles simbat rc cañones seus de fuego rápido sistema de lanzamiento vertical vls para misiles aster y los innovadores lanzadores de señuelos antitorpedos cmls 4 portaaviones tipo 04 el tipo 04 es un super portaaviones planificado dentro de la armada del ejército popular de liberación el programa de portaaviones chinos concibe al tipo 04 como un avance con respecto al anterior portaaviones tipo 03 compartiendo la inclusión de un sistema de propulsión eléctrica integrado para el funcionamiento de catapultas electromagnéticas distinguido por su tamaño significativamente mayor el tipo 04 está preparado para convertirse en el primer portaaviones chino equipado con propulsión nuclear se espera que este avance proporciona abundante energía eléctrica lo que podría facilitar el despliegue de tecnologías emergentes como armas láser y cañones de riel actualmente en desarrollo el complemento de aviones previsto para el tipo 04 incluye casas embarcados j-15 y los nuevos casas de quinta generación j-31 aviones de control y alta temprana sean cajota 600 aviones de guerra anti submarina y drones de ataques furtivos 3 fujan 18 o tipo 03 el fujan 18 o tipo 03 es un portaaviones de segunda generación actualmente construcción para la armada del ejército popular de liberación lanzado el 17 de junio de 2022 presenta el primer portaaviones de a la fija de china con un diseño totalmente autóctono que incorpora un sistema catobar y catapultas electromagnéticas se prevé que el tipo 03 tenga un desplazamiento a plena carga de 80 a 85 mil toneladas un eslora largo de 320 metros y 76 metros de manga ancho lo que si bien lo convierte en el portaaviones más poderoso jamás desarrollado en china o rusia el nuevo portaaviones chino aún está lejos de las capacidades de los super portaaviones estadounidenses el analista robert fratley en 2019 afirmó que el tipo 03 podría ser potencialmente el portaaviones más grande y avanzado jamás construido fuera de eeuu el fujan fue botado al mar el 17 de junio de 2022 actualmente están pruebas de mar y realizando las últimas pruebas de su nuevo sistema de catapulta electromagnética que lleva a bordo se prevé que su entrada en servicio sea en el 2024 2 USS Bugenbo LHA-8 el USS Bugenbo LHA-8 es el tercer búsqueda asalto anfibio de la clase américa actualmente de construcción para la armada de los eeuu el bus que fue lanzado el 6 de octubre de 2023 y bautizado el 2 de diciembre de 2023 el bugenbo será el primero de su clase construido con una cubierta principal rediseñada y más resistente los anteriores buques de la clase américa el américa LHA-6 y el tripoli LHA-7 requirieron modernización para soportar la tensión de las operaciones de vuelos diarias del F-35B Lignin-2 el LHA-8 ya no necesitará de ninguna modernización para operar con el F-35B además el bugenbo incorporará el nuevo radar de búsqueda aérea AN-SP-6 en lugar del radar de búsqueda aérea AN-SP-S-48 que incorporaron los dos primeros buques de la clase américa el bugenbo fue botado al mar el 6 de octubre de 2023 y se espera que entre en servicio en el 2024 el barco tiene 257 metros de largo y desplaza 45.693 toneladas a plena carga 1. Portaaviones USS John F. Kennedy CVN 79 El USS John F. Kennedy CVN 79 es el segundo portaaviones de la clase Gerald R. Ford actualmente en construcción para la Armada de los Estados Unidos lanzado el 29 de octubre del 2019 y bautizado el 7 de diciembre de 2019. Este portaaviones de propulsión nuclear incorpora varias mejoras en comparación con el diseño original de la clase Ford. Las mejoras notables incluyen modificación a la cubierta de vuelo, una isla rediseñada y sistema de manejo de armas mejorados destinado a mejorar la operatividad y reducir los requisitos de mano de obra. Además el CV 79 cuenta con una nueva central nuclear, una compatibilidad mejorada con tecnologías futuras y una capacidad de generación de energía eléctrica mejorada. El barco ya ha sido sometido a pruebas con el sistema de lanzamiento de aeronaves electromagnético y su sistema de combate. El USS John F. Kennedy cuya entrega prevista para el 2025 presenta un avance significativo dentro de la clase Gerald R. Ford. El buque lleva como lema a servir con valentía.